Vale amigos, segundo episodio del modo manager, de acuerdo, recordad que esto es en directo en Twitch, vale, si queréis seguirlo en directo participando en los fichajes, en las decisiones cumbre, tenéis que seguirme en Twitch Y por otra parte, si lo estás viendo resubido, dejad un like, suscríbete hermano, suscríbete que no cuesta nada, que es gratis, vale, venga, vamos a darle, vamos a empezar Vale, mamá, salgo en Youtube, ya no, ya se acabó, ya se acabó, ya se quitó el chat Resumen, please, que solo me vi la mitad del 1, a ver, resumen, no quiere venir nadie al Sporting, vale, no somos quien atraer a nadie, ni cedido, ni fichado, no tenemos dinero para fichar Y cedidos no quieren venir, por otra parte, tenemos un canterano muy bueno, que se llama Flores, que lo veis ahí, con 77 Que no sé de dónde cojones salió, pero es muy bueno, y el resto, pues estamos básicamente con los del Sporting Real, o sea, no hay más, no hay más Fácil, como veis, Kumich está cansadísimo, de hecho, voy a quitarlo porque está bastante cansado Y no queremos jugadores que ya estén cansados desde el minuto 1, no sé qué le pasa que está tan cansado Tu amigo Kumich, vamos a meter a Berto, Berto o Morillo, o Morilla, vamos a meter a Berto y vamos viendo No sé por qué está tan cansado, Kumich, la verdad, no lo entiendo muy bien, pero bueno, es lo que hay Y ya veis que no fichamos a nadie ni nada, eso, Flores el único que es un canterano que teníamos ahí y lo subimos al primer equipo Así que nada, empezamos con las simulaciones y vamos dándole, ¿vale? Tal parrochu, el Opel Sporting va a ganar el derbi Ojalá, subí foto a Instagram, ¿eh? Espero que veáis todo a darle me gusta a esa foto y a comentar ahí salsita rica Eso es O sea, no soy de Gijón, soy de Langreo ¿Qué tal, Roth, Mirko? El Opel, ¿cómo quedó el Sporting contra Oviedo? Con un sub No lo jugué al final, no lo llegué a jugar No lo llegué a jugar, mañana por la tarde, si eso, igual jugamos uno Antes del derbi o tal, vamos mirándolo, cuidado Vale, nosotros somos los rojos, vale Eres, Lopi, eres más del Almería que el escudo, sácate la venda de los ojos Sal del armario, Darwin Vayas al 7 Twitter, macho Madre mía, ¿cómo salta? ¿Cómo salta la liebre, tú? ¿Cómo salta la liebre en Almería, eh? Madre mía, madre mía La liebre está en Twitter por lo que pusiste de Almería Sí, tío, pero si es que tampoco puse ninguna cosa loca Solo puse datos, tío 18 fichajes, ¿sí o no? Sí ¿Perdieron contra el Logroñés? Sí ¿Tuvieron un 60 de posesión? Sí Pero ya está Bueno, de momento estamos aguantando el 0-0 contra el Girón, eh Cuidado, está ahí... No está jugando Stuani, eh Está Calavera, no está Stuani, está Bernardo, está Monchu Pero no está... No está Stuani Recordad que podemos hacer 5 intervenciones, ¿vale? Llegamos al acuerdo ayer de que hacíamos como máximo 5 intervenciones O sea, entrar al partido 5 veces como máximo Así que bueno, por tener un poco de orden, ¿vale? Por tener un poco de orden Grande, Miguel Fútbol, el Oping, no sé cómo está el Tartire sin gente o con gente Bueno, está más o menos igual Más o menos está igual Un saludo para home a 0-2 ¿Cómo quedamos mañana? Yo espero un 0-2 o algo así, locos Objetivo del modo carrera A ver, objetivo del modo carrera es subir Subir y ganar la Liga O sea, al final... Bueno, al final el objetivo es ganarlo todo Liga, Champions, todo Pero bueno, lo primero esta temporada es subir Intervenimos Con Flores Y golito ¿Vale? Intervenimos Metemos gol con Flores Y nos vamos Esperemos ganar, mate Está jugando la selección Sí, sí, lo tengo aquí en el marcador, de hecho Sí, 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 sí Intervenciones Hermano, ayer me partí con tus beats en Spurs Claro, tío, mate Entrás a alsear un poquito allí Entrás a alsear un poquito allí Si no me seguís en Instagram Seguidme, que mañana vamos a dar mucha caña por ahí Podréis aparecer en mi Instagram Porque pondré lo de la... La mítica porra ¿Intervenimos con Eitor? ¿No? ¿No? Nefasto el pase que acabo de dar Nefasto Segunda intervención Horrible Adama es una bestia ¿Visteis que se... ¿Viste que se unta de... De aceite para que no lo puedan agarrar, tío? Es jarto, eh Bueno, mañana la reacción del Sporting Entonces, chat para subs Es que se me entrecortaba Pues no lo sé, lo que haremos Dependerá un poco de cómo vaya el partido Si veo que entra mucho hater, sí Si no, no Estarán atentos los mods FSE, recorzo Estarán todos atentos Pero... Si hay mucha salsa Sí, si hay mucha salsa Tomad por culo Cuidado, bien Si hay mucho hateo Se mete Se mete chat para subs Y listo Vale, de momento Salvador Está un pelín cansado Vamos, Yuka Vamos ahí, Manu Buena Buena Vale, Salva Salva igual Hay que hacer una rotación, eh Va, pero ¿por qué haces un balón de un largo ahí, hombre? Vale, estamos ganando Vamos a cambiar la formación Vamos a poner doble pivote Está Salvador Cansado Pasamos al 4-2-3-1 abierto Con... Con... Medemos a Pedro Vamos a pasar a Manu A banda derecha Nos fuimos a Berto Metemos a Nacho Salimos con Nacho y Pedro Ahora refrescando el centro del campo Y guardamos un cambio Para cuando tal Si gana el Oviedo Al menos si gana Tenemos excusas Sí, eso es Eso es Eh... Quizá cuando empiece el directo Te pongo modo lento Es decir, que se manden mensajes Cada minuto Vale Sí, sí, sí Perfecto Sí, podéis hacer eso Vamos, Yuka Ay, no intervine Y Yuka la falló, eh Me vale bien Me parece bien lo del modo lento No sé Bueno, igual No sé También podría hacerla igual No sé Mamá Mañana gana el Sport Ya, joder Ya Donde ponéis mañana Yo ya leo mamá, ¿sabes? O sea, ya estoy De tanto que me... No Vaya paradón de Mariño Tanto mamar, tanto mamar Ya, macho Vale Está Saul cansado Así que Vamos a quitar a Saul Y metemos a A Pablín Y listo Rotamos ahí Ese lateral izquierdo Y última recta Diez minutos Elvin, ¿cómo te quedas Si te digo que Bolaño Es mi primo? Lejo Lejano, pero mi primo No jodas, Darwin, tío La puta madre, tío La puta madre Manda ahí un mensaje Insultándolo un poco, tío Manda ahí unos insultucos, hombre Oye, Bolaño, cerdo Madre mía, Bolaño Qué cochino es Bolaño Cuidado, hombre Qué balón acabamos de perder Ahí, Saúl, amigo Uf, menos mal Se va Saúl Entra Pablo Minuto 87 Puede venirse el 1-0 al Girona Con gol de Flores Cuidado, eh Cuidado, eh Mucho cuidado, eh Minuto 89 Podemos tener la última No, se acabó 1-0 Y pa' casa Tuvieron más ocasiones y todo Pero no le sirvió para nada Teníamos razón con el FSR Mod Sí, 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 sí Nene, mañana Derby Lopi Ahí estaremos, Hectorín, a tope Eh, Marinho Lopi Te mando un codazo cabrón Sí, sí, eso sí Eso seguro El FIFA 20 En Nintendo Switch Es una mierda Bueno, yo no juego FIFA En Nintendo Switch Vale, buena victoria, eh Buena victoria Pedro Flores sigue sin encontrarse en el Sporting ¿Qué te pasa, Pedro Flores? Cuéntame ¿Qué te pasa? En un intento tras otro Por sacar lo mejor de Flores Gallego ha ido probando al jugador En varias posiciones Sin embargo Él, en principio Medio centro ofensivo No parece encontrar Su sitio en el equipo Ninguna demarcación ¿Puede haber llegado el momento Para que el cuerpo técnico Tome decisiones sobre el porvenir de Flores En el Sporting? ¿Pero qué pasa, loco? O sea, que Bien de ganar Bien de marcar Y me sueltas esta tontería Después del derbi Toca el Tenerife Que llegan fuertes Bueno, a ver Depende Primero déjame ver el Sporting Y luego ya hablaremos del Tenerife Primero viendo Y luego ya hablaremos del Tenerife Ahora toca el Mario Moff Después del Elopi Mañana sale el mariscal En el reaccionando Mañana sale el mariscal Mañana sale el mariscal Pedro Flores está tímido ¿Está tímido? Sí, sí, está tímido Tío, no sé qué pasa con Flores Tío Esa soltura No sé quién a subirla De la mitad de tal Partido contra el Bacete Estamos terceros Joder, es que Zaragoza Tío 22 de 24 Nosotros 20 de 24 Pero Zaragoza 22 de 24 Cuidado Cuidado Es que Cuidado Mucho cuidado Tío Vale, partido contra el Bacete Físicamente como estamos Llegamos a tope físicamente Pero si está en más 5 Flores Tío, además Está en más 5 Es que no lo entiendo Porque Porque protesta Bueno, vamos allá Elopi Van a matar Yo qué sé ¿Qué pasa Lopi? Me paso a saludar Que estoy todavía con el directo de ayer Que no lo terminé Para no spoilearme mucho Por cierto, en Twitch últimamente no dejo otra opción Que no sea verlo con la calidad original Te lo digo por si puedes poner más opciones de calidad Para los que tenemos mierdas de ordenadores Ahí está el problema Andrés Que para que yo pueda Activar la opción De que vosotros podáis cambiar la calidad Necesito estar verificado en Twitch Y no estoy verificado en Twitch Y no sé cómo hacer que me verifiquen Porque hay una opción que te sale Solicitar verificación Y solicito ahí Y me dicen No, no bro No podemos verificarte Porque no tienes mucho público Y yo miro lo que te trae Unos parámetros Que te pone Tienes que tener Media de espectadores Ver no sé cuántas horas Emitir no sé cuántas horas No sé cuántos días Y lo cumplo todo Pero ellos dicen que no Entonces estamos en un punto muerto En el cual yo solicito Y os pasan de mí Y como no conozco a nadie de Twitch Pues no sé con quién hablar Intervenimos Por eso os digo que es un poco putada Estamos ahí un poco en punto muerto Primera intervención del partido contra el Bacete Y... ¡Ay, qué paradón! ¡Qué paradón, chicos! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón nos acaban de hacer! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Lo hicimos 10 de 10 Y tremendo paradón Primera intervención F en el chat ¡Qué paradón! Grande Mariscal El López Recuerde a tus amigos caraballones Que no coman Sí, sí Mañana voy a dar Mañana os aviso Que si no me seguís en Twitter e Instagram Me sigáis Que mañana vamos a sacar Toda la artillería Mañana sacamos Todo el hateo Intervenimos con Kumich Corner Penalty 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 Le pegamos atracada A Albacete Señores Le pegamos Atracada Albacete Tengo novia Grande Adri Si Sporting gana Dos de Yuca Con uno de Carmelo Un de Bolaño propio Ojalá Porre para mañana 0-1 Twitch España Dadle el verificado A este crack de cracks Ya es que no sé con quién hablar Ojo que Yuca subió dos puntos Desde que empezamos Sí, claro, tío Es que está metiendo muchos goles Va Yuca Penalty Vale Fácil Yuca Fácil Yuca Os mando un corazón Yuca, chicos Yo también os lo mando Ahí lo tenéis Un corazón Vamos ahí Joder Mira como restalla el sol Mira que bien ejecuta El 23 Mira, mirando Te miro a los ojos Y clang Que bien, vale Pues ya está Segunda intervención Fall Es que no sé, tío Coño, con 11.000 y pico seguidores No te verifica No, tío No, no, no Por lo visto no Pero es que lo jodido Es que cumplo todos los requisitos Que ellos piden, ¿sabes? No, no Lo tiró Yuca Lo tiró Yuca Yuca asume Nada, por esperar a verlos por YouTube Me pasaré un rato por aquí Listo No pasa nada Vale, grande Andrés Claro, que si Y luego al que le roban Es el Sporting Ahora que Sí, sí, sí Acabamos de atracar un poquito Atracamos un poquito A Albacete ahora mismo Una jugada un tanto dudosa Pero el VAR revisó Y el VAR El VAR dijo que En efecto penalti En efecto ¿Qué tal Karoy Janks? No, no, Hugo Te perdiste nada Un partido contra Girona Que ganamos 1-0 Y ahora segundo partido Estamos ganando también 0-1 Nada De momento eso Cuidado Uf, qué bien, qué bien Estamos jugando, chicos Estamos metiendo a Albacete Muy atrás Intervenimos con Yuca A ver Puede ser que la haya perdido No, no La ha perdido Madre mía, Yuca Flores Bueno, bueno, bueno Bueno, Flores Bueno, Flores Dejando detalles de calidad Luego dicen Que no encuentra el puesto Que no encuentra el sitio Pero, ¿qué? Pero, ¿qué haces? Pero, ¿cómo estás tan mamadísimo? Planches a una mano, Flores 5-5, ¿eh? ¿Cómo se notan las 5-5, amigo? Madre mía, Yuca Mira la mareona, chaval Mira la mareona, chaval Bueno, bueno, Flores Bueno, bueno Mira, dragbag Pisadita Eh, bicicleta Bueno Bueno, bueno, bueno Escandaloso, ¿eh? Eh, chicos Chicos, escandaloso, ¿eh? Eh, eh Tercera intervención, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Buenas noches, provocador de aficiones Joder, Isra, tío No me jodas, tío Si no hice nada, loco O sea, va, tío Hay mucha piel fina, Isra, tío No me toque los huevos en Twitter ¿Eh? Por Dios ¿Sí o no? El Opi en un día de tradeo Saqué 250.000 ¡Muy madre a eso! Hostia, me dirás algún truquito, ¿eh? Pues España tiene pinta de 1-0 Que flipa, sí Mañana pone algo salsaante en Twitter Para poder contestar Sí, sí Tranquilos que en Twitter y en Instagram Tendréis salsa No os preocupéis Le estamos metiendo un 65% de posesión Al Albacete, ¿eh? Parecemos el Almería Solo digo eso, ¿eh? Metiendo posesiones, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con este equipo, ¿eh? Cuidado Es más, con el 2-0 Cuidado, ¿eh? Vamos a hacer cambios Vamos a ir a por más goles Vamos a ir a por más goles Vamos a ir a por más goles Un 4-4-2 en línea Nos fumamos a Flores Metemos ahí a Lobito Vázquez Vamos a meter por Salvador ¿Eh? Por Salvador Vamos a meter a Pedrín Clan Y mantenemos el resto Vamos con dos delanteros Cuidado, ¿eh? Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado, ¿eh? Dásela Intervenimos Con el 15 Cuidado Que Flores puede irse Con otro golito, ¿eh? ¡Ay! Qué pena, chicos Qué pena, chicos La cuarta intervención La cuarta intervención La malgastamos, ¿eh? Bueno, espera La mantenemos Prolongamos esta jugada Va Prolongamos la cuarta intervención A esta jugada Va Qué pena, chicos Bueno, se hacen los cambios Entran el Lobito y tal Va a sacar el corner Manu Vamos a ponerla ahí A ver Arriba Vázquez ¡Uy! La cuarta intervención Nos deja con un remate De Lobo Fuera Estamos preparándola Luiso Estamos preparándola Ah, en el modo carrera Va a un fire, tío Va a un fire, tío Porro para mañana, 0-1 Ofendiditos en Twitter ¡Buf! Zurdo, loco ¡Buf! ¡Buf! Madre mía, que ardida Están hiperardidos, ¿eh? O sea, mira que Tampoco puse nada En plan Ofensivo O sea, no Quiero decirte Puse datos Sin más Pero, ¡buf! Cómo saltaron, tío Cuando dices lo de la posesión Mi 50% me dice Que te mete un hostia Pero otro 50% le hace gracia ¡Ja, ja, 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 ja Son datos, tío Eh, Darwin, tío Son datos, bro Son datos, tío Ah, nos marca gol, tío Nos marca... Ah, no, la tiro fuera Grande, Aritz Ojalá, Adri, tío Mañana os espero a todos aquí Mañana, eh, por favor Mañana quiero que estéis aquí a muerte Estéis aquí dándolo todo Y si os pasa... Eh, lo de la calidad ¡Golazo de lobo! ¡Golazo de lobo, eh! Cuidado ¡Lobete! ¿Cómo no te creas a ti en clubes? No, me... Cuando juguemos lo de volta Que lo jugaremos Eh... Me crearé, ¿no? Y me puedo crear yo, ¿no? ¿O no? Si, ¿no? Elo, cuando entres la quinta intervención Quédate ahí Por si luego lo veo muy claro Y no puedes entrar Ya, eso sí Pero bueno, con un 0-3 Ya intervenimos para... Para, ¿sabes? Darle chichita Yuka, penalti Flores y Álvaro Y no gastamos los tres cambios, eh ¿Dónde están las faltas de Akeche? Ya, es verdad No sé, no... Grande Miguel ahí Eso es ¿Qué es un Albacete? ¡Uf! Vayan aquí sin falta Grande Parrochu, loco Si me gusta, coño Vale, Gallego 23 Triunfa sin Carlos Carmona Cuidado, eh Cuidado, eh El Sporting ha tenido una temporada muy buena Desde que Carlos Carmona Desde que Carlos Carmona Se marchó al Basilea Esto, por favor Si podéis hacer un clip Eh... Me gustaría que lo compartierais en Twitter, ¿vale? Un clip de esto Voy a silenciar Preparad para hacer un clip Eh... De esto, ¿de acuerdo? Gallego 23 triunfa sin Carlos Carmona El Sporting ha tenido una temporada muy buena Desde que Carlos Carmona se marchó al Basilea Hace ya un tiempo Esto le quita un gran peso de encima a Gallego 23 Que ha conseguido mantener el nivel incluso Después de perder al que era su jugador estrella Eso, eso es un clipazo para Twitter, ¿eh? O para Instagram, ¿eh? Si el que lo ponga en Twitter o en Instagram Lo comparto, va Le pego retweetito esta movida Eh, por favor Por favor Ese es el titular que Lopi lleva buscando 10 años Sí, 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 sí Lopi, creo que Ibai es narrador en volta Ah, pues ni idea Yuljevic está que se sale Mira Ahí está, pulgar arriba Eh... Mira, pues por aquí No sé dónde Vale, chicos No sé dónde de aquí Pero por ahí está la firma de Yuka, ¿eh? Están las de todos Pues una de esas Mira, espera, pues lo pongo Así Una de esas A ver quién la adivina Podéis hacer una captura Y me decís Podéis hacer una captura La compartís en Twitter Y etiquetáis a los jugadores En sus firmas Si queréis, ¿vale? A ver Ahí, que se vean todas A ver quién acierta más Hay algunas que traen números Por ejemplo Si os fijáis La de abajo del todo Va bien Trae el 6 ¿Vale? Así que, ala Ahí lo tenéis Pues sí, mira, mira Yo no En Twitter no ejerzo En Twitter no ejerzo Eso Escucha Bien 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 El paraíso troll Mira, vamos líderes, ¿eh? Un partido más que Zaragoza 3-0-0-2 Yuka, mis cojones con peluca Elopo, ¿te acuerdas del Tiro que hizo Carmona En la Almería del año pasado? Yo creo que el balón está cayendo Ni me acuerdo, bro Pero vamos Supongo que sería un melonazo a volar Yuka firmó con el nabo Ojalá 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 Ojalá, tío Yuka, mis cojones con peluca Esa es Esa es la frase, bros Y Yuka, Yuka, Yuka Mis cojones con peluca ¿Mañana la cantaremos? No lo sabemos Puede ser, puede ser Ay, no, no Entren, entrenos Entrenamientos automáticos Ya hice clip No reconozco lo escrito con Rabo Servio Hostia, derbi Cuidado que hay derbi Chicos Chicos, que se viene el derbi Oferta de cargo De la República de China Me queda un poco lejos A ver que nos encontró el ojeador Roberto Navas Portero Madre mía, que pesado Juan Aguirre Rechazar Juan Lamelas Juan Lamelas Rechazar Y Oscar Fuentes Cuidado, 73-94 Este sí, lo fichamos Un millón trescientos mil Tiene ya de valor Vamos a ir a la cantera ¿Dónde está la cantera? Aquí, ¿no? ¿No? Aquí, Academia Juvenil Se juega Madre mía, vamos a follarlos Y ahora también Ya lo pasé por Discord Grande, Gemetri Tengo un hype para el partido de mañana Ay, ay, ay Así me gusta Vale El que acabamos de fichar Es este Papu Vamos a dejarle en equilibrado Yo creo A ver cómo evoluciona ¿Sabes? A ver cómo evoluciona ¿No? Tenemos aquí dos porteros en equilibrado Mosquera también está en equilibrado Con cinco de filigranas, eh El Mosquera-Uruguayo-Esti, eh Bueno Y Stephen Kind Este está en media punta Con cinco de pierna mala ¿Sabes? Extremo abierto Bueno, ni tan mal Vale, vale Vamos a dejarnos que entrenen ahí El Opisumeme algún día Las historias de Insta Oh Subo a todo el mundo, tío A todos los que puedo Es que si no Petamos el tema Tenemos cinco millones de presupuesto, eh Para el mercado de invierno A rueda de prensa Vamos a meter un poco de salsita En rueda de prensa La melas Fíchalo para el chiste Recuerdo Recuerdo de Yuka Pasados del hoy What? Chicos Hay derby Ficha Darwin Núñez Celopin ¿Crees que el obedo están preocupados? ¿Crees que en el real obedo están preocupados? Los ánimos del real obedo no me importan Si, mañana he jugado nada, sí El equipo ha encadenado resultados muy dispares en los últimos encuentros Como manera de cuál es tu reacción ¿Cómo que resultados muy dispares? Si seguimos invictos, creo Ya verás de lo que somos capaces ¿Pero qué dicen? Es que esta pregunta no tiene Está fuera de sentido, tío El opinión ¿Me perdí algo aquí y en Twitter? Pues en Twitter, que yo sepa, no Y aquí un par de partidos que simulamos y ganamos ¿Cómo motivas a tus jugadores para que den el 100%? Todos los partidos son igual de importantes Final Españita 1-0 Sí, exclamación Discord Y puedes ir al Discord Jokovic a mamar Voy a Mallorquí Y el obedo Serbia Tarde internacional de España para el mundo ¿Cómo os gusta la comedia, cabrones? ¿Cómo os gusta la comedia? Vale, partido contra el obiedín Ay, el obiedín, el obiedín A mamar, hombre A mamar, coño A mamar Lo simulamos, ¿no? Lo simulamos, ¿no? Sí, lo vamos a simular los cojones ¡Se juega! ¡Se juega! Se juega, oh, se juega, oh Se juega, por favor ¿Cómo vamos a simular el derbi? Hostia Centro, centro, bajo No jodas, tío O sea, que se centra con dos círculos Centro, bajo, tío Y yo centrando así ¡Caro, tío! Estoy como un burro, chaval Llegué a división uno De Rivals Sin saber centrar raso, ¿sabes? O sea Maravilloso Hoy se juega, hoy se juega Mira cómo calentamos ya En el molino de Enrique Castroquini Mira la 1905 ahí ¡Cerdos! ¡Cerdos! La jabalinada, chaval Vamos, Flores Mira, chaval La esquina allí de la jabalada ¡Venga, hombre! ¡Veis a mamar! Aplausos para un Oviedo Aplausos para un Oviedo Claro, tío Nosotros segundos ¿Y el Oviedo? Décimoctavos Décimoctavos ¡Veis a mamar! ¡Bienvenido, Nacho! ¡Va, Ben! Oye, ¿dónde están los ultras en el chat? ¿Dónde están los ultras en el chat? Que lo vea yo ahí A las 9, Corzo Juega el Sporting No la victoria de Oviedo Retrasado ¡Caro, tío! Así me gusta, Miguel ¡Hostia! 18 es una posición normal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Silva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! Hay que rolear en el chat, tíos Bienvenido ¡Vilal! ¿Va a poner un tuit? Joder Me puso un tuit ¡Vilal, Corzo, Toe Hater! Ya que no hay ningún hater Primera temporada O sea, es el partido número 9 O algo así, Diego Ya, 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 ya De momento la clasificación Cierto es, cierto es Primera temporada Y partido número 8 O número 9 De hecho, no tenemos ni fichajes Ni nada Nadie quiso venir Vamos allá, ¿eh? Dificultad leyenda, ¿eh? Recordad Vamos allá, ¿eh? Vamos, Bogdan Bien, Cris Venga, Arribas Lía una Anda, lía alguna Partidos jugados Nueve goles A favor 5 Equipos menos Goleadores El Oviedo Ya nos están, ¿eh? Aburjana Nos están aquí Aburriendo con posesiones Esta peña Bueno, esto Suele ser habitual En la CPU ¿Qué haces, tío? Haciéndome croquetas El Sánchez Vale Me pongo a dar un pase largo Y le pego a Salvador ¿Sabes? Hostia, tú Como tocan, ¿no? Bien, Salva Venga, anda Haciendo bicicleta Eso Dale a Kumich Y te vas Dale a Kumich Vamos, Bogdan Tienes medio, ¿so es? A ver allí Madre mía Qué pedrada, loco Hostia Uf, pero vaya piedra, tío Va, va, están nerviosos Están nerviosos Están nerviosos, chicos Están nerviosos Te crees, me está dorado Ahí, ahí, ahí Yo me acabo de crear un modo carrera Con mi Málaga Dale, Raúl, a tope No quite nada No, no, no Porque, o sea Intenté fichar Pero, o sea Cedidos Pero no quiso venir nadie Tenéis el primer episodio de ayer Subido en YouTube, ¿vale? Este es el episodio número 2 O sea que Vamos, Mila Vamos, Bog Uf, cuidado Bien, Bogdan Puta madre Corner, va ¿Por qué no fichaste a nadie? Nadie quiso venir No pude Quita el modo competidor ¿Por? ¿Qué pasa con eso? No lo entiendo Hostia, tú Que no llegue ni el corner Es que no sé ni qué es La verdad Eso del modo competidor Hostia Cuidado, cuidado Que nos la lían, ¿eh? ¿Qué? ¿Es más difícil El modo competidor ese ¿O qué? Joder Pues esto no juega mal, ¿eh? Tutu Me acaba de tirar un Ronaldo Chop En mi cara Vamos, Flores Vamos, Flores Vamos, Flores ¡A mamar! ¡A mamar! ¡Cris Salvador! Joder Que bien llegó Chris, tío ¡Qué bien llegó Chris, tío! ¡Sí, señor! Ser del odio Te tenían que condenar La guillotina What the fuck A por el derbi A por el derbi ¿Qué tal, Kebo? Juegan muy bien Con eso puesto Bueno, pues Pues nos gustan Los retos ¿Qué tal, Jorge? Déjalo eso del modo Competidores Para que la máquina No te juegue En plan a tope ¿Para que sí o para que no? Te dije muchas cosas buenas A ver De Crespo ¡Eh, lo loco! ¿Te acuerdas de mañana? Grande, Crespo ¡Eh, lo pipón! El himno del Sporting Mañana lo ponemos Durante... Antes del partido Mañana lo ponemos Lo ponemos mañana Antes del partido Igual hago hasta una fanzone Mañana antes del partido Cuidado En plan con música y tal Garimbando ya Vamos Vamos, Manu Puerta, tío Me cago en la puta Bueno, bien, bien, bien De momento 1-0 Bueno, vamos, vamos ¿Qué pasa, Dante? Bienvenido, Curbero Gracias por seguirme, loco Bienvenidos todos Muchas gracias por estar apoyando el directo, gente Mañana Tenemos fútbol real Hoy de momento tenemos Modo manager ¡Eh! Vale, Borjita Vale, 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 vale Vamos ahí Dejas de cara y sale Skubic Y te la devuelvo Tienes a Manu Mira a Manu Pero ves a Yuka ¡Oh! Venga, hombre Que hay que hacerlos mamar ¡Oh! Hay que hacerlos mamar Poya Serbia, locos Aquí, aquí Aquí tendréis el directo Del derbi mañana El presidente del Fuenlabrada Se ha hecho socio del Depor ¡Buah! Vaya humillada en vuestra cara Loco Dale, Crespo Esta mañana, loco Va, Corzo Vaya como sumilloso Para mí es race En vuestra puta cara GGBI ¿Qué tal, loco? ¿Cómo se hace moderador? Pues lo hago yo El moderador Yo decido quién es moderador Vale, Yuka ¡Ah! Puto dragback, tío Que lento lo hacen a este FIFA Lo hacen lento Los jugadores buenos O sea, que imaginaos Los jugadores malos Como lo harán Cuidado Mira como gambetea El blanco les, Yuka Mira como tira bicicletinas Vamos, Yuka Va, Manu Manu Era una devolución fácil De balón, ¿eh? Cuidado, Borja Va, Juan Silvino Métele, métele Bien Vamos, Kumich Muy buena, Kumich Muy buena ¡Ah, flores, tío! Vamos, Servio Bien Joder, que bien acaban de salir, tío Hostia Gambetea ¿Eh? Bien, Babin Arby Vale, no hay nada Vale, vale Bien, Saúl Vamos Vamos, Bogdan De nuevo de cara La zurda La zurda de Yuka La zurda de Yuka Tiene dos de pierna mala No me acordaba Metemos a Babin Va, está cansado Saúl Asturias debe ser rojiblanco Eso es Manu no está muy bien últimamente Bueno, hombre Calma, calma Hay que encontrar el fútbol de Manu Pues 14 años, tío Llevo con Sarina ya Cuidado Vamos, Aitor Buena, Yuka Buena, buena, buena Había que probar Había que probar Elope, escuché por ahí Que Torrecilla Marche para el Oviedo Nos haría un favor La verdad Cummich por Bertin Venga Entra Bertin Va Ponla bien Flores Va Vamos, Yuka Ah Va, Berto Va Que paradón, chaval Que paradón Que paradón Que paradón Le están jodiendo a Yuka Le están jodiendo, macho Le están jodiendo, macho Bien Bien, Bojo También Minuto 77 Va Buena, Yuka Buena, buena Buena pegándose ahí Bueno, aguanto 1-0 Vamos a Cambiar la formación A un 3-4-3 Vamos a juntar más gente En el centro del campo Un 4-3-3 De contención Ponemos a Yuka Aitor Berto Y vamos a quitar A Manu Por Nacho Y dejamos a A Flores Con Pedrín Y con Salva Venga Metemos a Nacho Méndez Un poco ahí Eso es Eso es Eso es El Opie Siendo honesto Si fuera de colores ¿Quién crees que tiene mejor equipo? Es por ti no, Oviedo Es que el Oviedo Fichó a muchos, tío Pero No lo sé Yo lo que vi Al Oviedo No me pareció Que tuviese tampoco Mucho equipo Pero bueno ¿Qué te pasa ahí Corzo? Estás nerviosísimo Leyenda Varo Jugamos Me decepciona Que no marque Yuka Ya, tío A ver Que Corzo En verdad Es un poco del Fuenlabrada Por favor No Joder No juegues con sus sentimientos Cuidado, eh Que estos cabrones Están ahora Con el modo presión Ya ¿Cómo tienen ahí De dragback, chaval? Uf, Mariño Vamos Corner Cuidado, eh Hacen cambio, eh Ah, no El nuestro El nuestro, vale Mariño Ahí, ahí Ahí te quiero ver En el área pequeña Eso es Estoy, estoy Estoy a mano O sea, Diego Perdón Salimos Mira, chaval Como la pisan La madre Que lo parió Bien, salva Muy bien, salva Muy bien, salva Tienes ahí a Nacho Eso es Buenísima Vamos, Aitor Intenté buscar a Yuka Pero no pudo llegar Al pase Pero, Vitorio A mamar ¿Quién se lleva el derbi? ¿Quién se lo lleva ¿Quién se lo lleva? Papá Se lo lleva ¿Sabes lo que te digo? ¡Habrá un paso líder! Eso te digo Eso te digo Me voy a apuñalar un cojín Está un poco escocido Porque perdió el B Buenísima, eh Buenísima la victoria Sí, señor Partido muy trabado, eh Pero Entrevista pospartido Por supuesto Se lo lleva papá Eso es Lema nuevo de Oviedo Jugamos como nunca Perdemos como siempre ¡Boom! Venga, no me eliges ¿Crees que lograréis Prolongar la racha? No estamos obsesionados Con esto Esta parecería una respuesta A cualquier pitufo Que le preguntaras por Twitter Oye, tal No, no, no Estamos obsesionados con esto, eh De esto que se empieza a poner Nervioso Si fuese Pinocho Le crecería la nariz Sí, dijera esto Tenemos lo que hay que tener ¡Joder! 0-1 mañana 0-1 Asturias rojiblanca Grande, Alonso Pero este es capaz De asegurar la victoria Antes del descanso ¿Estáis satisfechos? Toca concentrarnos En el siguiente choque ya Sí, tío Pues no sé Es el que nos generó Sí, tendrá 50 y pico 60 Manager este Esa es Esa es FSR Esa es Esa es Esa es ¿Te preocupaba el resultado? Ni por un segundo Ni por un segundo, loco Partido controlado de P Apá Muy fácil Muy fácil Este partido Extremadamente fácil Como si fuese contra un equipo De segunda B Tercera El gol de Salvador Sella la derrota del Oviedo Vamos Sí, señor Sí, señor Sí, señor Chavales, seguimos Seguimos ahí Poco a poco Estamos segundos Empatados a puntos Con Mallorca Español 24 Rayo 22 Cuidado, eh Está muy apretada La liga Está muy apretada Muy, muy apretada Esa soltura no sube Amigos, ya os lo digo Que no sube la soltura esa El omitido es de Asturias Llevaba toda la telefónica Del Sporting Hostia Hostia, cuidado ahí Porra del Derby 0-1, rulo Espero que el Depor Retire el carnet A ese trozo de mierda Con patas Perdona Él pagó ¿Entiendes? Pagó su abono Igual que tú, loco Logroñés Muy bien A ver, Logroñés ¿Qué tal estáis? Andy, Petkov Martínez Vamos allá Elopi Con mi novia llevo 10 años 10 meses y medio Grande abre ahí Vamos ahí Capao Ven ahí, ven ahí Elopi revisa las cláusulas De restricción de los jugadores Para que no te los ventilen ¿Eh? Vamos a mirarlo ahora mismo Es verdad Buen detalle Muchas gracias Sí, sí, sí Vamos a echar un ojo ahora mismo a eso Vale, vamos a ver Cómo va esto Vamos a ver Jugamos demorado A ver cómo empieza el partido Cómo va el tema de De defender De atacar Y demás Vamos a observar desde aquí Desde este Plano de halcón Vamos a estudiar al rival Salimos con todo Ahí va Chris Mira que ya banda Claro Por dentro Tenías a Kumich Bogdan Vamos Servio Aitor Fuera juego Fuera juego Chicos Recordad que podemos intervenir 5 veces ¿Vale? Máximo 5 veces Máximo Cago en la mar Cuidado Bien, bien, bien Bien defendido ahí Jugando contra el Búfalo ¿Está jugando? Sí, está jugando el 2 Correcto El Búfalo Medina Ahí estamos Eso es Hiciste lo de los dorsales Venían con ellos ya Salvo Flores Que se puso el 15 Los demás están con los que tienen 0-1, 0-1, Adrián 0-1 Yo digo 0-1 De momento nos está metiendo Muy atrás El Logroñes Cuidado 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 Que no se nos complique Que no se nos complique La movida ¿Para dónde, Mariño? Lo visteis, ¿eh? Lo visteis como yo ¿Para dónde, Mariño? Hostia Nos tienen metidísimos atrás, ¿eh? Nos tienen metidísimos, ¿eh? Nos está comiendo Logroñes, ¿eh? Borja, estás fuerísima, loco Estás fuer... Ah, va bien Bien, fuera del juego Vamos Ah, va, elabora Elabora en corto, hombre ¿Qué tienes ahí a Bogdan? Joder Vale, Flores Vamos, Manu Dale, Yuca Bien ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? ¿Qué pasa es ese? A mamar plátano serbio Esa es Esa es Yuca a mis cojones con peluca Esa es, hombre De momento no tiramos a puerta, ¿eh? En la primera parte No Buf, menos mal Estuvo muy bien Borja ahí tapando Nos acaba de vacunar, ¿eh? Logroñes Nos acaba de vacunar el Logroñes Y tenemos cero peligro arriba Intervenimos Con Manu Está tirando ya Ah, no Qué mierda de intervención hicimos, chicos Estaba con la animación él ya, tío No pude hacer nada Fuck Vale, vamos a hacer cambios tácticos Vamos a cambiar cositas Formación 4-4-2 En línea Vale Heitor García Cummich Dupla Serbia Arriba Flores Salvador Con Manu Saúl y tal Vale Vamos a ir con esto Vamos a ir con esto Primera vez que llegan Ah, espera Que estoy dentro No, no, no Yo desde fuera Bienvenido, Leo Vamos allá, ¿eh? A ver si con dos delanteros Con Cummich Arriba Con Yuka Podemos hacer más cosas Sacrificamos un poco a Manu A banda, pero Va Flores Balón colgado Nada Balón para nosotros Eso sí Vamos a estar atentos A una posible intervención, ¿eh? Aitor Yuka Saúl 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 Aitor No tiran No tira a nadie, tío No tira a nadie Es increíble No tira a nadie, tío Modo carrera, Dani Eso es Ficha Neymar No sé con qué dinero Vamos, Flores Ya os digo Estamos con el equipo Original del Sporting Excepto un canterano Que subimos Vamos a tener que intervenir Con Aitor ahora mismo Dos Uno Vaya, pasa Aitoring ¡A mamar! ¡A mamar! ¡Qué golazo, loco! Hostia Lo que me dio tiempo a hacer, tío Y se baila Y se baila con Aitor Y se baila con Aitor Escucha ¡Qué golazo! Con la zurda Que la tiene de palo Que tiene dos estrellas de zurda Y mira lo que acabo de hacer ¡Ay, ay, 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 A lobo ¿Vale? Metemos al lobo ¡Qué golazo, loco! Tal cual Darwin Vamos allá Mantenemos, ¿eh? Mantenemos la intensidad, ¿eh, chavales? Un empate no está mal Pero ganar es lo que necesitamos Nos quedan dos intervenciones, ¿eh? No, dos, no, tres, intervine dos Me quedan otras tres Vamos, Saúl Otro 69 físicamente ¡No! Nos marca Petkov, chaval Vamos a quitar a Saúl, que está reventado Y... Vamos a meter a Pedrín Pinta feo, ¿eh? Intervenimos Veo una jugada bastante buena aquí Vale Se pase y ya estaba dado Buenísima Vamos, Flores La intervenció La intervenció La intervenció Y el gol de Flores La intervenció Y el gol de Flores ¡Vamos! Fijaos el taquito de lobo ¿Manu? Traca Toma De tacón Buf, qué golazo, papu Qué golazo, papu Vas perdiendo porque en el otro equipo está el búfalo Claro Pero ahora empatamos, ¿eh? La intervenció ¡La intervenció! La intervenció, locos La mantenemos, ¿eh? Los últimos 10 minutos los jugamos Va Hay que intentar levantar este partido Tenemos que ir a por la victoria, ¿eh? Perder O sea, empatar es puntuar Pero... Somos el Sporting Mira cómo bicicletea el cabrón, tú Que pase Vamos, Bogdan Bien, va, bien Pero fuerte, hombre Vamos, Yuka ¡Ay! La zurda de Yuka 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 Sí, sí Lleva peleto de Folletti Es verdad, ¿eh? La zurda de Yuka, chicos A ver si tenemos una última Arriba, Yuka Buena Buena, Yuko Muy buena Vamos, Aitor Va, tío Aitor, por favor Nada La tuvimos ahí Estoy en ultra ofensivo, ¿eh? Compresión de equipo Hay que llevar ese balón Hice lo que pude, chicos Hice lo que pude, pero... Soy calvo Grande, Sergio Sergotix Hostia No me esperaba eso Qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena, qué pena La tuvimos, ¿eh? La tuvimos con Yuka O sea, qué decirte O sea, esto Esto fue un golazo, ¿vale? O sea, esto fue Un golazo Pero La tuvimos La tuvimos aquí, chicos La tuvimos aquí, chicos Mira qué bien la controló La puta zurda de Yuka, tío Aitor se le subió El Larios Pero bueno, Corzo Puto taro de mierda Por encima que os está dando dinero, tío ¿Qué tal, Mirko? Cago en Dios, tío Corzo A llorar A la llorería Corzo A llorar A la llorería Cerdo El Sporting se mantiene invicto No estamos obsesionados Está bien dicho eso Vético No sabe que el portero de la Coruña Será el Lang Qué hijo de puta Oye, Corzo Por favor, tío Estás hablando De un socio Del Deportivo de la Coruña Respeta Porque si faltas A un solo abonado Del Deportivo de la Coruña Le estás faltando A todos Tiene el mismo derecho De ser abonado Que tú Porque paga su cuota Así que a llorar A la llorería A llorar A la llorería Corzo El presidente Del Fuenlabrada Es un abonado Más del Deportivo de la Coruña Y no hay más que hablar Es un abonado Del Depor O vas a repartir Carnés tú, Corzo ¿Vas a repartir Carnés? ¿Qué te pones En María Pita A repartir Carnés Los domingos Por la mañana tú Pues a callar No me respondes Porque sabes que Tengo razón, Corzo Porque ahora mismo El presidente Del Fuenlabrada Está deseoso De poder ver Onoso Derby Está deseoso De poder disfrutar De Riazor De su estadio De su equipo Junto a su afición Cuidado, eh Elo Luego te tengo que preguntar Una cosa De los grupos de play Para que se escuche En el OBS Fácil Para que se escuche En el OBS Los grupos de play Tienes que tener El sonido De la play Y ya está Solo con eso Ya está A las 9 La cosa ha estado Muy igualada Demasiado tal vez Las defensas Han estado Imponentes A las 9 Juega el Sporting Bético Dejé a Corzo Sin argumentos De ningún tipo Se fue Llorando Estoy muy contento Por las oportunidades Grande, joder Eres un orgullo Para mí, Pedro Eres el mejor del equipo 0-1 Davide 0-1 El show de Serbia El poder mañana Buah, ojalá Bandeja de entrada Te escribo Para informarte Que un Jujibic Ha mostrado una buena progresión Y ha alcanzado Satisfactoriamente Y no podemos entrenar Algo para que suba La pierna mala Tío Pregunto Algo se debe Poder hacer Para que suba La pierna mala Cazagoles Filigranas Pierna mala Ah, pero no deja No mejora ya nada Le pongo Pero Delantero total A ver si sube Pierna mala No creo que No creo que suba Pero le pongo Yo le pongo Saludo Nacho Que soy sub Claro Nacho Un saludo hermano Mándame audio Que me va con Laje En directo Vale Recuérdamelo luego Mándame un guas luego No lo sé Adri No lo sé Ojalá Esa frase Esa frase no tiene sentido Tío Porque Nos escojonaríamos Todos Porque sería que ganar Al Sporting Si eso sucede Tío Claro ¿Qué pasa aquí Con goleadores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 10 goles en 11 partidos Ni Guley Ni nadie Shuka La de Mario Voy a quedar tan a gusto Que no voy a poder Volver a jugar Te baneo Y a tomar por culo Claro Nada Ni te he equivocado Corzo Joder No sabe lo que dice Si chaval Es como un Pokémon Cuando les ponen Confusión Y trae Está tan confuso Que se hirió a sí mismo Pues Corzo igual Cuando te toca jugar Con el Deporano Que no está en segunda Hostia 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 Vaya un expected chaval Hostia Hostia Juka Ha de Juka se ha rapado La peluca Y ha demostrado Tener tremendo rabo Debajo Ahora lo pasa Por los campos de España Hostia Entre Juka Y Poy a Serbia Puto Corzo Puto Corzo De mierda Tío Que cochino es Corzo Te lo explicó Tío Tienes que asumir Tío Tienes que empezar a asumir Tío Que te lo explicó Vamos Vamos Bueno que golazo Visteis que jugada Tiki Taka Tiki Taka Asistencia de Kumich O no Asistencia de Manu Creo que fue Pa dentro El Sporting este año Ya jugó con el grande De Galicia Explicando Cuando tenga dinero Me iré de esta bananera Y me mudaré a Gijón Bien el Atius Bien A ver Nachito Méndez y Manu A ver A ver Eso es Este año no se come pulpo En Coruña Ya Mira Corzo Te habla en todos los idiomas Lo mismo te habla en un idioma Que en otro Fernando Espinosa Su prima Le espera en recepción Fernando Espinosa Su prima Le espera en recepción Que te lo está diciendo Por megafonía Vamos Aitor Vamos Yuka Que buena Buenísima la idea Hostia Cuidado Flores Se está destapando Como goleador Flores Se está destapando Como goleador Cuidadito Defendemos bien Por favor Bien Bien Ahí va Bien Bien Cuidado Cuidado Bien Bogdan ayudando Si señor A la contra Vaya pedrada Loco Si si Lo resubiré Octavilla Octavilarrea Si si Lo resubo El primer episodio Ya está resubido Y este lo tendréis Mañana por la mañana Resubido Y ese trabucazo Tío Elo El jueves de la semana Que viene Jugamos No El jueves de la semana Que viene Jugamos No El jueves de la semana Que viene Jugamos No Eh What Me perdí Ahora mismo Me perdí El único equipo Que tienes En Ultimate Team Pues lo podéis ver En el directo Que hice antes Pero Pero Tengo Oblak Jesús Navas Diego Carlos Ramos Jordi Alba Llorente con Con Partey No Llorente con Valverde Por delante de ellos Coutinho Por la izquierda Dembele Por la derecha Portu Y arriba Joao Félix O Navas O sea O Navas O Aspas Según me Según me dé O sea que bien Shulov Real Sporting Vale El 22 de octubre Nos enfrentamos ¿No, Elo? Eh No sé contra quién Juega el Sporting El 22 de octubre Ah, vale El Málaga Vale, vale, vale Vamos Pero tira Yuka Hay que Intervenimos con Yuka A ver Le pega Le chuta al aire Le chutea al aire Menuda F De intervención Cuidado, cuidado Que nos cuesta un gol Tobía Arriba Borja Vale, Borja Bien Vamos Kumich Vaya F De intervención Macho A ver si podemos Hilar una Minuto 58 Va a ver que muer Banquillo además Dificultad leyenda Jugamos chicos Recordad Vamos a hacer cambios Y simulamos Que mierda De intervención Voy a fumarme a Manu Está Cansadete Vamos a ponerla 4 4 Esta Con flores Ahí Enganchando Nos fumamos a Manu Metemos A Pedrín Y mantenemos a Salvador Ahí Si Vamos a ir con eso Ahora Y me fumo a Saúl Por Por Pablo Está cansado Saúl Venga Dejamos que la CPU Haga su trabajo Ero Te acabas De Te acabas Estás Enfrentando Al segundo mejor equipo De Galicia El Lugo Ahí estamos Eso es Eso es Eso es Eso es El fútbol gallego Ahora mismo Tiene dos equipos De fútbol profesional El Celta Y el Lugo No pasa nada Que yo sepa ¿No? Puta Lugo Puta Oviedo ¿Qué opinas del Córdoba? No Nos empatan Nos empatan Chicos Nos empata Pita Nos empata Pita Joder Nada Córdoba A ver tío Si sube Con espesiño Ahí Cago en 10 No Solo hay tres cambios No hay cinco cambios Como decíais Que había cinco cambios No hay Va a ver que prepararse Para una intervención Vamos a intervenir Con Pedro Amamar 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 Se mama Se mama Pues que golazo Loco Escucha vaya golazo Escucha vaya golazo Escucha vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo Elo Quítame el mod Que te dejo sin audiencia Corzo Usa el mod Con cauti O sea Tú usa el mod Y FSR Que haga el contra mod Cuando ve injusticia Que contra mod ¿Sabes? Volvemos al simulador El OP carrera de F1 Mañana ¿no? Cuidado Cuidado Nacho Pedrín Uff Mucho toque Fuera juego Mucho toque Hay que chutar más chicos Hay que chutar más Intervenimos Es una intervención De la hostia Que la ponga Que la ponga Pedrín Va Va Pedro Como tú sabes Hacemos como que va Flores La pones ahí Corner Bien Pedro Bien Otra vez La misma va ¿Payuca? Kumich Que control loco ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Escúchame 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se la baila el loco Se la baila el Yuko Se la baila el Yuko Ahora todos desmaneados Corzo está muy nervioso Sí, sí Sí, sí Corzo vive nervioso He de justiza Me banearon por decir Que el Depo Es de segunda vez Son datos Tío A mí la gente de Almería Me insulta por decir Que perdieron contra Un equipo Que tuvo menos posición Que ellos Navas Muy recomendable No vale mucho No sé si varía 5.000 Por ahí 3-1 Chicos Con Con Goles de Flores Y dos de Yuko Cuidado Cómprate la camiseta De Liverpool Cuidado Un saludo Un saludo a Adri Amigo de Davide Joder Pero Corzo ¿Por qué pagas tu frustración Con el Sporting Tío? ¿Por qué? Guay Guay Si el Depo Hubiera tenido Un delantero Como Yuka Y un portero Como Amarillo Se hubieran salvado Sí, claro Eso sí Es mi cumple Un saludo Oscar Felicidades Y pincha El Mallorca Bienvenido Chispi Tenemos partido Contra el Lega Cuidado Nos enfrentamos Al guacho A ver Qué pasa Que nos quiere hablar Lobito Informe sobre el filial Veamos Sepúlveda Te estás quedando Un poquito Sepúlveda Te estás quedando Un poquito Atrás Te estás quedando Bueno 1.95 Que miden los dos Me cago en la puta Me cago en la puta Sepúlveda Pero te está comiendo La Sepúlveda Estás fuerísima Estás fuerísima Estás fuerísima Estás fuerísima Del equipo Lo siento Sepúlveda Tenemos a Correa Aquí que está mejorando A tope Mosquera Está quedando Mosquera Y T15 También Se están quedando Todos un poquito En el camino Pero bueno A ver Fuentes Vamos a ponerte Que entrenes algo Que te suba un poco Las skills ¿Vale? Qué malo Skills Skills Organizador abierto Vale 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 Y tú Amigo Vamos a ponerte algo Que te suba también Las skills Porque si eres extremo Con 3 de skills Organizador abierto Y tú Sebastián Cainz También A ver Que te suban las skills Delantero retrasado Suena un poco mal Ya lo sé Pero Y tú Mosquera Joder Tienes 5 de skills Ya Me cago en la puta Tío Se ponerte Que mejore algo La pierna Mala Ahí está Organizador Ahí está Ahí está Vamos mis canteranos Chat de jugador ¿Qué pasa? A ver Alvarito Últimamente estoy de una forma Bastante buena Y me encuentro bien Así que espero no ver el partido Contra Leganés Desde el banquillo Todavía quedan partidos Importantes Lobito Todavía quedan partidos Importantes Calma Estás teniendo minutos Lobo O sea que No sé si rueda de prensa No No tengo rueda de prensa Tío No tengo rueda de prensa Tío No tío Hostia tú Ziganda tiene la cara hecha No me jodas Tío Ziganda tiene la cara En las palmas Gana el Oviedo por 2-0 Vale Candidatos al jugador del mes Cuidado que está Yuka ahí Está Yuka ahí Cuidado Madre mía Yuko Hola Elopi Mierda No sé qué traer por ahí A ver Hola Elopi Eres un máquina Grande Chispi El Manzanares Club de fútbol Eloaz Memoz Corzo Banea el presidente Del Fuenlabrada ¿Cuándo juega el Sporting? Mañana a las 9 de la noche Os espero a todos aquí A todos aquí El Corzo me está insultando Por privado El gilipoll No me lo creo No me lo creo No juega Guacho Juega Bastón Cuidado No juega Santos Estará en banquillo Juega el Pichu Pero no juega el Guacho Este año Derby Gallego Celta B Deportivo Boom ¿Viste la isla de las tentaciones? No veo esa puta mierda Bro No veo esa puta mierda Loco Sí, sí Claro Mañana Mañana no cenéis Hasta que no acabe Hasta que no juegue el Sporting Que ahí ya cenaréis Lo que tenéis que cenar Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Vamos Sporting Hostia, tú Como estamos jugando el toque Loco Bien, Bogdan, bien Falta, eso es Vale, Kumich Buena Cinco intervenciones, eh Tenemos Recordad Intervenimos con Salvador Qué mierda, tío No podemos intervenir Yo me voy a lavar las manos Aquí ahora mismo En esta jugada Gol Gol de Leganés Es que siempre igual esto, tío Siempre igual, tío Qué cabrón Darwin Vaya con la trompeta Animando al Sporting Grande Bueno, empezamos perdiendo, eh Contra Leganés, eh Siempre igual la CPU esta, tío Habrá que sacar el lobito, eh En la segunda parte Cuidado, cuidado Por favor, 2-0 Nos están reventando, eh Nos están reventando Nos están reventando Nos están reventando Amigos De Leganés Mira qué manera de defender, chaval Joder, es que tenemos a Babin En su campo, eh Babin Joder, macho Es que están ultra defensivos, tío Están ultra def, tío Tío, tío, tío Están ultra defensivos, tío Intervenimos A ver Si hay manera de buscar un hueco ahí Vale, ya estaba Dado el pase Cago en la puta, tío Qué mierda de intervención Ya llevamos dos intervenciones, eh Esta es la segunda Tío, es que mira qué manera de jugar, eh Tirándome Ronaldo Chops y de todo ahí, eh Va bien Estás fuerísima, loco Bájate de tanto Ronaldo Chops, coño Vamos Vamos, Aitor Sí, 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 sí Por velocidad te lo llevas Te lo llevas Te lo llevas por velocidad, seguro Coomshot Coomshot Coom, 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 coomshot Coomshot Eso es, coño Eso es, coño Corzo, si me baneas será porque no regalo subs No es culpa mía que seas aficionado Madre mía, Mateo Madre mía, Mateo Que tiene el plan de pensiones de las subs Como mañana Galluco a Hatrick, eh Madre mía Que lo pillo, yo no soy ningún equipo de segunda Pero mañana voy a fuego con el Sporting Así me gusta, Sergio, joder Así me gusta, coño Corzo Yé del Depor Del Deportivo de la Coruña Pero bueno, el Depor está hermanado con el Oviedo O sea que Vale, vamos a hacer un cambio de formación Porque veo que cuando simulamos Le está costando mucho Entonces vamos a Usar un 4-4 Un 4-2-3-1 No, un 4-4-1-1 Con Yuka, Flores, Manu y Salva Así vamos a Vamos a darle un Una pequeña variante, ¿vale? Retrasamos un pelín a Manu Y listo Vale, vamos a simular Llevamos dos intervenciones Está bien de insultar a Corzo y a su equipo Él se ha ido, pero estoy yo Y no me toquéis la tula que os mando el Gulag Ay, 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 así me gusta FSR Exactamente, Oscar 23-23-15, ¿eh? Calcula que puede haber tiempos añadidos y tal Que no tenga prisa Vale, vamos a por la segunda parte Si vemos que sigue la cosa complicada 4-4-2 y metemos al lobo Va, Manu No me pierdas esa pelota ahí Eso es Es que juega muy cerrado, ¿eh? Leganes Qué buen balón Qué buen balón a tomar por culo Mira, hasta el lado de esta banquilla Llegó el balón Si va bien la cosa no se cena No, no Tal cual Si no, porque vas a quedar Bien fartuquito No Va a haber que sacar a Pedro, ¿eh? Me parece a ver Por Nacho O sea, por Manu Cuidado, cuidado Bien, Bogdan Bien ahí Hay que recuperar esa pelota, tíos Vamos Salimos como misiles, tío Nada, la perdimos ya Ah, fuck Si es que tampoco estamos cansando mucho los jugadores, tío Vamos Muy buen Aitor Va, va, va Por dentro Joder, tío No retrases tanto, hombre Yuka Cambios Cambios, cambios 4-4-2 No, 4-1-2 1-2, eso es Sí, sí, sí 4-1-2-1-2 Abierto Nos fumamos a Manu Lo siento, Manu Entra lobo Entra Pedro Por Salva Y nos fumamos a Saúl Por Pabling Y hay que intervenir, ¿eh? Va a haber que intervenir, ¿eh? Va a haber que intervenir, ¿eh? Suerte mañana Grande, nada Va a haber que intervenir, ¿eh, chicos? Falta Penalti Que pito Penalti Penalti en contra, chicos Penalti en contra Qué fácil Y evitar al Sporting, tío De verdad Sí, señor Entramos y paramos el penalti Y vamos a acabar el partido ¡Vamos! ¡Vamos! Diego, Diego Ultra Nos ponemos en modo ofensivo Pero Diego Cógela Buen hombre Bueno, cógela Vamos, hostia Hay cambios Presión, ¿eh? Activa la presión Va, lobo Arby Vale, no pita nada Increíble Fuera de juego No hay fuera de juego, chicos ¿Qué haces? Tutu, me había regateado a Amariño Me había regateado a Amariño Cámbiala Muy buena Por dentro Va, va Ultra ofensivo Tengo puesto, ¿eh? Aquí no sube ni Dios Bien, Yuka Tutu Vamos Vamos, lobo Lobo, por favor Vamos Vamos, la polla servía Grande Ahí Cracks MX Grande Ruben Pusha Sporting Mañana Mañana se verá, bro Mañana se verá, loco Mañana se verá, loco Que la saque, por favor Pedrín Gracias Va, ¿eh? Ponla fuerte, tío Vamos, Yuka Es que de cabeza No es el fuerte Presión, presión Ultra ofensivo Y presión Vamos, lobo Venga, lobo, tío Que tú mides Cuatro metros Joder Vamos, vamos Venga, hombre Vamos, Aitor No No Primera derrota, chicos No No Primera derrota de la temporada, chicos Pinchamos en Butarque Nos reventó el Leganés Está rota, tío Nos reventó el Leganés, chicos No pudimos hacer nada Entré Paramos un penalti Mira a Santos ahí con el 23 Entramos Paré un penalti y todo Metí un gol, pero Ojalá, Alonso Ojalá Servian Dick Forkivo Mira qué penalti paré, chaval Mira qué penalti Mira qué paradón de Mariño, ¿eh? Pfff Qué putada, chicos Nos ganó el Lega Nos ganó el Lega Primera derrota de la temporada Hay que dar la cara En rueda de prensa El Sporting ha caído finalmente derrotado Y la racha de partidos invicto ha terminado Fue bonito mientras duró Nada más Bueno, habéis tenido Vuestro mejor día Seguimos con la misma confianza Es un pinchazo No pasa nada El partido ha sido muy entretenido Para el espectador neutral ¿Cómo es que no conseguiste el empate? No hemos tenido nuestro día Sin más Sí, Oscar Estuve allí Sí, sí, sí Sí que estuve Sí, sí, sí Gracias De verdad Corzo Corzo no lo veo escribir nada Solo veo Corzo ha expulsado A no sé quién Ay, la puta madre Koumich marca la victoria De Leganes Ya Pero no fue suficiente, tío Creo que podría haberlo hecho mejor en el partido No te desanimes No te desanimes, hombre No te desanimes, Lobo, va No te desanimes, coño No pasa nada, hombre Tuviste una ocasión y la fallaste No pasa nada Grande, Oscar ¿Miraste las cláusulas? Hostia, no A ver, plantilla Menú de plantilla A ver qué cláusulas tienen por aquí Finanzas, ¿no? Valor Cláusula 5 millones, Marinho A ver Podemos renovarle Podemos renovarle Cláusula ninguna Aceptar Cubano no tiene cláusula No tiene cláusula 2 millones Pavlin Joder Pavlin Pues hay que renovarle Cláusula ninguna Así me gusta Babin sin cláusula Sin cláusula Sin cláusula Pedro Se renueva Sin cláusula Eso es Javi Fuego se retira Sin cláusula Berto Se renueva Sin cláusula Estupendo Gaspi sin cláusula Grajera Se renueva Sin cláusula Manu García Se renueva Sin cláusula Flores no tiene cláusula Valor 32 millones Valor de Manu 9 Valor de Flores 32 millones 7 puntos Subió de media Estipavo Cummich Valor de cláusula Pero es nuestro Cummich Ah está mal Está mal Pone fichado Y no está fichado Está mal Qué bueno Nos regalaron Morilla Delegamos la renovación Yuka Cláusula de 3 Vamos a renovar A Yuka Va Vamos a darle confianza Un millón El lobo Bueno a ver Renovamos al lobo Pero Y Manzambi ¿Dónde va Manzambi? Se renueva también Pero vamos Manzambi me da a mí Que no Que no eh Ya está Ya renove a todos Berto sigue mareado Sí, sí, sí Sí que sigue Parece Carmona Revalorizándose Sí, sí, sí Pero por qué tanto bombón Al tema del Depor Si ya sabemos que desapareció No, que lo ha desaparecido Bajo la segunda Cabrones Cómo le dais de cera Al Depor Caro Corzo Tío Hateaste a todos esta peña Y ahora están todos Ahí en tu contra Me cago en la puta Me cago en la puta Tronco Menudo salseo Mira Sporting Málaga Estamos segundos Por detrás de Mallorca Me cago en la hostia ¿Qué partido perdimos Con el Con el Con el legatio Me cago en la puta Vamos allá Vamos allá No Ningún fichaje No hay pasta Ya, pero tienes que tener Que Corzo No lo hace con mal Tienes mucho menos Que nos pasamos Ahí, ahí FSR Usando la cabeza Vamos allá A ver si podemos Meterle al Málaga Juega muy pasivo El Málaga Aparentemente Bien Bien la defensa Ahí Cinco intervenciones Ábreme esa pelota Loco Intervenimos Con Kumich Corners Vale, vale Buena Corners Babin Oh Jan Silvan Fafan Jan Silvan Fafan Es tu negro Remateador Cabezón Lon Lon Jan Silvan Fafan Te vacunará Vaya Atarreñada Jan Silvan Fafan La de Babin Si que estaba por aquí La firma Gol de Babin 6 Madre mía Va a golazo Loco Escúchame Vaya babinazo Loco Dificultad leyenda Imo 13 Que golazo Loco Vale, pues ya está Marcamos gol Y volvemos a la cueva Una intervención Llevamos Jan Silvan Loco A ver El tema del Deport Fue puramente Para tocarle los cojones Si él hubiera sudado No hubiera hecho tanto Estamos de coña Creo yo Vaya Que corzo Se lo toma mal Porque él hatea Y luego Cuando le dan a él Pues Pues se china Cuidado Va, tío No se empata el Málaga Gol de Ramani Tío ¿Qué tal, David? De verdad, cabeza tiene el cabrón Y Babin también, ¿no? Que lo dices por mí, ¿no? Lo de la cabeza, eh Ya, ya, ya Lo dices por mí, ¿verdad? Lo dices por mí, eh Vale, gracias Vamos allá Vaya trabucazo, tío Por favor 1-1 Minuto 26, eh Partido en tablas Un Málaga Muy defensivo Ya la perdimos, tío Es que tenemos al equipo Volcadísimo arriba Se va, se va, se va Buena cesión La de la Uda Al Málaga Al Ramani ¿Quién es Bonet? Es que no me suena de nada Bonet, tío Carlos Carmona Bonet, tío La ensaimada loca, bro Quien no conoce a Carmona Cualquier santo le reza, ¿sabes? Buenísima, Hitor Vamos Intervenimos No, intervenimos Ahora sí Flores, bro Flores el Folletti Qué golazo, loco Mamma mía Flores, tú Mamma mía Flores, tú Mamma mía Flores ¿Cómo está este chico, eh? ¿Cómo está este chico? Carmonizado Joder, Flores Este, tío Escucha Es buen tío Luis Edu Muy buen tío, tío No sé, tío Si la firmaron, tío A ver si hay algún Es que Yuca No veo ninguna que traiga 23, tío 27, 9 A lo mejor Es que hay algunos que no pusieron ¿Sabes? Hay algunos que no pusieron un número Y entonces, tío A ver, vamos a ir por orden, tío 19 9 27 Luego hay uno que O sea, está Pablo que puso Pablo Luego 16 18 Aquí hay uno que no sé qué No trae nada Otro que no sé si trae Pelayo No sé si trae Pelayo Pablo O qué Nacho Méndez Col 14 36 36 ¿Quién es? Es el 36, tío Bueno, un canterano Aquí hay uno que tiene una cara sonriente Que no sé quién es, tío Mira Este Yo creo que esto es una cara sonriente ¿No? O sea Vosotros me diréis Este ¿Vale? ¿Vale? Ese que está justo ahí Parece que tiene una cara sonriente ¿No? Si os fijáis en la zona blanca Como dos puntos y una cara sonriente Ahí Pues no sé quién es No sé quién será Luego El 17 O 27 O 37 Creo que es más bien 37 No sé Aquí a la derecha Luego Bogdan 32 Pedrín con el 8 Mariño Con el 13 Aquí hay otro que no sé qué número trae Borja con el 5 Este creo que trae el 1 Babin Hi Yunut Hi Yunut Hi Es que tío Aquí qué cojones trae Tío Hi Yunut O qué cojones trae aquí A ver A ver Tú dime qué coño trae aquí Vale está Babin Vale La de encima de Babin Vale Babin ahí con el 6 abajo La veis Esa de ahí ¿Sabes? ¿Qué coño trae ahí? Esa de ahí Hi Yunut ¿O qué coño trae ahí? Es que No sé qué coño trae ahí Luego El 20 salva Saúl con el 3 aquí 31 Y 27 Por eso te digo que no sé O 23 No lo sé Porque El 27 ¿Quién es? El 27 ¿Quién es? No sé quién es El 28 Morilla El 31 27 No sé tío Pone Kum ¿Tú dices que pone Kum? No sé tío No sé Puta la cura de match Es lo que hay Es lo que hay Va Reanudamos De momento 2-1 27 Gaspi Ah pues Gaspi Cierto es Sí, sí Soy un torcido Para los números Tío Cuidado eh Vamos allá Venga Dale Thor Muy buena Vamos Vamos Aitor Buena, buena, buena ¿Cómo estamos físicamente? Bien, bien De momento bien Necesitamos un goling de Yuka Puerta, puerta Arby Corner Mierda Cuidado eh Bien Marinho Hay que salir de ahí Fuera, fuera Buena Vamos Nada Vamos Intervenimos Se intervino Y se marcó Se intervino Y se marcó Se intervino Y se marcó Hostia Yuka Pero bueno Yuka No serás tú De las Olimpiadas De Bueno 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 Soy Muniaismo En Instagram He subido una historia Con lo de Carmona ¿Lo podrás resubir por fa? Sí, sí, sí Si me mencionaste Lo comparto Sí, sí, sin duda Con la zurda eh Cuidado eh Cuidado, cuidado El OPI me parece Bien que tu equipo vaya primero Y me alegro Soy de la Almería Y admito que no Hemos hecho una mierda Ni con los fichajes Que hemos hecho Y sé que es penoso Pero no Incites a la gente Al insulto Con los tweets Que pones por fa Bro, tío Bro Bro Pero que incito yo Loco Hermano Hermano Que Bueno Es que Que no incite Al insulto Si te enseño Mi puto TL Sí que verías Lo que son insultos O sea Que podría Coger Y decir Mira Vamos a ir denunciando Unas cuentas por aquí Vamos a ir cerrando Unos cuantos Twitters Claro, tío Pero vale Vale, vale No pasa nada Vamos a meter A Morilla No Vamos a meter A Nacho No No le gusta Jugar ahí a Nacho Tío Pues mantenemos A Salva Vamos a meter A Pablín Y voy a meter A Berto Se mete a Berto Y a simbular Venga 4-3-1 Bienvenidos todos Los que estáis llegando It's Nilf5 Saúl Guillestin Y gracias por el bit En cualquier caso Dale tiempo a Guacho Que la peña se ponga al juego Y verás como este equipo rula A ver Si es que por equipo No me jodas, tío Si no funciona la Almería Entonces estamos todos jodidos No hagas caso Vale más nuestros cojones Que sus millones Nos tienen envidia Pasamos a 11.300 Grande ahí Gracias, tíos A todos Si yo creo que Si es lo lógico Que la Almería Cabe encima del Sporting Es lo normal ¿Qué tal Vicks? He venido loco Corner, cuidado 3-1 de momento Estamos bien Vamos a evitar Que nos metan atrás Por favor Gracias No estamos gastando Ni siquiera Las 5 intervenciones Por partido La verdad Bastante bien Bien salva Bien yuca Vamos a gastar La última intervención Minuto 87 Gastamos la última intervención Y gol de Bertín Me gusta este gol ¿Qué haces loco? Que vas a partir la espalda Bertín Pero que vas a partir La espalda Bertín ¿Qué haces hombre? ¿Cómo celebras el gol así loco? Buena asistencia de Pedro Díaz ¿Eh? Qué golazo Estupendo Pues ya está Hemos hecho nuestro trabajo 4-1 al Málaga Cuidado eh Telita eh La sobada que le metimos al Málaga Gol de Berto De Flores De Yuke Y de Babin Grande Sancho Elo contra el Sporting Dos o tres jugadores Tuvieron que dejar la mudanza Para ir a jugar Pero ¿Cómo es eso bro? Dejar la mudanza No entiendo nada Se rompió fijo eh ¿Cuándo UT? Estuvimos por la tarde Con UT a tope loco Estuvimos por la tarde a saco Bueno Seguimos Segundos tío Flores brinda calidad A su equipo Grande Flores Grande tío Grande Grande No sé qué hacer Para que suba la soltura Tío No sube No entiendo ¿Estará Bug? Los ficharon un día antes O dos días antes Y tuvieron que viajar A cojones para jugar A caro hermano Pero eso nosotros No tenemos problema Porque como no fichamos a nadie Pues Bueno si fichamos Eh Salto No digo que el Sporting No lo esté haciendo bien Me alegro que lo haga bien Pero no me Gusta ya no por ti el opi Sino por la gente aficionada Que insulta por los resultados Del Contrario Y tener autocritica Peor bueno Por desgracia Es parte del fútbol Eso sí bro Eso sí pero Es que Guille Tienes que entender Que Twitter Es la puta fauna Twitter está Para tuitear Y tuitees lo que tuitees Va a parecer Bien a unos Y mal a muchos Entonces al final Si pones un tweet Un poco Picajoso Pues van a saltar Que era lo que hoy Es que estábamos en directo Y digo yo Vamos a hacer que salten Porque yo no sabía Ni que estaba jugando La Almería Y solo me dijeron Gol de la Almería Anulado no sé qué Dije yo ¿Cómo quedaron? Perdió con Logroñes Dije yo ya está Déjame mirar Que la posesión Haya sido más de un 60% Lo miré En efecto Y dije yo Ya está ya tengo tweet Porque la semana pasada Me fartuqué A recibir mensajes de No jugáis a una puta mierda Sois unos cerdos Solo defendéis No vais a llegar a nada Vais a bajar Así no vais a durar 5 partidos Así no vais a durar 4 partidos Sois una puta mierda Sois unos follacabras Y así hasta Podría estar 3 días Y eso que ganamos Entonces Pues por eso te digo que Lo puse por eso Solo un poco pa Eh Pa poner ahí un poco En plan de Bro ¿Sabes? Sin más Los entrenamientos Está muy bug Ya veo tío ¿Cuál es el youtuber Que mejor te cae que conozcas? A ver Papi Spursito Buyer Mario Vitu Todos esos tío Rodri Joder Es que Rodri Como lo conozco Antes de que fuese youtuber ya Copina del Zaragoza El Zaragoza Tiene que espabilar Pero tiene equipo Yo creo que tiene equipo Pa hacer ¿Tiene ese equipo suficiente? Por supuesto Yo también soy un follacabras Que soy durense Ay, 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 ay Sí Lo ganamos 1-0 Harry ¿Crees que el mirandés Hará uso de la agresividad? Pueden probar Opina de la Ponce Un inicio espectacular De liga Soy de Lugo Grande Habéis tenido Actuaciones impresionantes ¿Puede el equipo Mantener este nivel? Podemos hacerlo Aún mejor Ourense Isnot Galicia Sí, sí Le cuesta dormir Por la noche Al Mr. Bros Pero no está Corzo Por ahí Vivo en Langreo Davide No vivo en Gijón Vivo en Langreo Que está como a 30 kilómetros Más o menos de Gijón Vale Partido contra José Alberto Ex-entrenador del Sporting A ver el ojeador 68-90 Vale, David Nos gustas Nos gustas, Carlos Nos gustas, Sergio Marchante Y tú, Humberto No nos gustas A tomar por culo Claro Me encanta el título No sé ni que puse de título No vivo en Gijón Día de la Cuenca Eso es Bueno, pues ya está Que pase lo que pasa Finales de temporada Pero la Almería tiene que cambiar Que la Almería tiene mucho equipo No me jodas Si la Almería Tardo o temprano Va a explotar No jodas Ficha el Calvo Coruña de Turquía Vale Partido contra el Mirandés Pues vamos allá A ver qué tal A ver Es muy pronto Para saber El Michael Quién se va a salvar Y quién no A ver Sabadell Lo tiene difícil Al igual que Cartagena Al igual que Logroñés Al igual que Todos los Ascendidos ¿Sabes? Opina del Valencia Madre mía Lo que atracó ahí El 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 Chinito, amigo Se está haciendo de oro Meca, 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 meca Bien Bien cerrado No, no ¿Para dónde Marinho Bocajarro, chicos? Lo visteis, eh Dale, Kumich ¿Para dónde Marinho Bocajarro, eh? Hostia, cuidado tú Que va a fuego, eh Va a fuego el Mirandés, eh Buena, Cris Va a haber que intervenir, eh Me parece a mí Porque va muy Hostia, mira Compresionado con cuatro, tú Muy buena Vamos, Bogdan Intervenimos Con Bogdan En banda Vamos, Kumich Joder Penalti No pitan nada Vale Vale, primera intervención Tremenda F Bueno, igual no Igual no, igual no Kumich Vamos, Kumich Vale, eh Vaya centro, amigo Primera intervención F, chicos ¿Qué tal, Hugo? Carallo Lo que vas a hacer reaccionando Cosas del Derby en tu canal Pues no lo sé A lo mejor mañana Antes del Derby Gol de tiro No, no Tiro libre ¿Cómo? ¿Cómo? No jodas, tío Precisión 77 Hostia, Kumich, tío O sea, Flores Ponla ahí Segunda intervención Segunda intervención, chicos La vi dentro, eh La vi dentro, eh La vi dentro, eh Rebelión de gallegos En el chat Muy tazarlopo No Nos marca gol el Mirandés Nos marca Martínez, chicos Nos Nos marca el Mirandés, chicos Muy tazarlopa, tío Muy tazarlopa ¿Qué tal, Hugo? Tiraste demasiado fuerte ya, tío Golpe de estado gallego En el chat Joder, está cerradísimo El Mirandés, eh Nos pillan a la contra, tú Cuidado, cuidado, cuidado José, Alberto Tiene estudiado el equipo, amigos 2-0 2-0, amigos Moita farlopa, eh No, no Yo no soy gallego Pero alguna vez me lo preguntaron Sí Mi abuela era De Coruña Y del Deporto Que otros cojones Vale, hay que hacer cambios, eh Nos están reventando Vamos a fumarnos a Kumich Bueno, no Lo ponemos de delantero Nos vamos a fumar a Hitor Vamos a meter a Pedro Para que ayude un poco más ahí Y para adelante Puta madre Va a haber que intervenir, eh Yes No, 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 no El Mirandés, oh, está bien, José, tío Nos está jodiendo, tío ¿Qué opinas del Fuenla? Pues buen inicio de temporada, joder ¿Qué voy a deciros? Meca, tío Nos están reventando, tú El Mirandés Nos está reventando el Mirandés Bien Saúl, bien Mira cómo sube Saúl la banda, loco Hay conexión Serbia arriba ahora, eh Intervenimos Con flores La elástica que habíamos hecho con flores, eh Tenemos el córner, va Va, Pedro Va, eh Mantenemos la intervención Es que están muy cerrados ahí, tío Pero vaya golazo, chaval Pero vaya golazo, tú A mamar Pero vaya golazo, tú A mamar, chaval A mamar, chaval Vaya golazo, tú Vaya puto golazo, tú Traca De primeras Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno El Fuenlabrada dio positivo en quedarse sin playoff Vale Intervención satisfactoria Nos quedan Otras dos Si no me equivoco Vamos a ver si el equipo Poco a poco mejora Voy a quitar a Saúl Antes de nada Que está cansado Vamos a meter a Pavlin Va, va, va Fuera Muy bien Vamos a minuto 65, va Hay tiempo, hay tiempo, eh ¿Cuál crees que es el motivo que Borja Viguera fue Pichichi? No sé, tío Son cosas que no tienen sentido, tío Intervenimos Con Pedro Manu Tenía que haber pasado al medio, tío Buena Manu, buena Buena intervención Deja a Pedro, deja a Pedro Choco Vale, vale Nos queda una intervención, yo creo, eh Vamos a gastar A gastar el último cambio Vamos a fumarnos a salva Y vamos a meter a Nachin Dios Acabará siendo el presidente Fue en la brada el presidente del deporte Hostia Mañana Ojalá Joso, tío Donald Trump quiere entrenar al Oviedo Sería maravilloso eso Ey, simular, simular Pero mañana a las 21 tenemos una cita Eso es Eso es Vamos a ver, nos queda una intervención, chicos Joder, que dos goles nos metieron, macho No, hombre, no No Buenísima Ahí está la intervención Ese momento No, pues ahora no puedo salir Porque si no No podemos entrar más Mira qué entrada, tío Sin balón Vamos, Manu A ver, presión de equipo Vascular hacia el balón No te jode Ultra ofensivo Me está perdiendo tiempo la CPU, ¿no? No Cago en la puta, tú Mira qué manera de jugar Vamos, Kumich No te creo, tío Que a veces se pase, tío No te creo que se pase Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue No, no, no creo El pase sí fue una broma Sí pase, pero bueno Sí, sí Estará, estará Estará el mariscal No sé en qué jornada Vamos 15 Mira qué falta, chaval Tuvimos aquí La primera intervención, tío Está faltita Es lo que hay Postpartido Joder, segunda derrota De la temporada, tío Está convocado todo el mundo Cago en 10, tío Antes de nada Me gustaría darle las gracias Por molestar en responder estas preguntas Dios, qué derrota Almirandés Hemos tenido mala suerte Es verdad José Alberto nos jodió Podemos hacerlo mejor y se verá Nos jodió José Alberto, tío Hoy no habéis sabido frenar a García Es un jugadorazo Difícil Adri, pero Vamos a ver la clasificación Sí, 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 sí Ahora la vemos Así está la clase Sporting Segundo Mallorca líder También está el rayo ahí Español Ponferratina, Zaragoza Almería, séptimo Leganés Décimo tercero Oviedo Décimo octavo Sabadell, Castellón Cartagena y Albacete Ahí abajo Y goleadores Yuka 14 Gasama 10 Y luego ya Junior Bustos Guley Yuka 14 No está mal No está nada mal Si a la vez quiere ser baneado Que avise Y va por ti José Alberto Sí, alguno quería Quería alguno Pero No le dejamos jugadores Vamos allá Contra la Almería Chaval Cuidado 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 Sporting Almería Cuidado Cuidado que Darwin está sufriendo ya en el chat Todo Twitter Almería Todo Twitter Almería aquí ya Twitter Almería esperando 22 de noviembre Vamos allá Está el equipo bien, ¿no? Qué raro No se lesionó nadie Ni nada Tobía, eh Qué raro, tío Qué raro Que no se haya lesionado nadie Juega Pei Bernes, tío Monami Akeche, Juan Villar Lazo De la Oz Juega Monami Pei Bernes Solo digo que subieron 30-40 viewers Desde que me puse a banear O sea, pones a banear Y suben los viewers No entiendo nada, eh Vamos a ver cómo va esto Intervenimos En la primera jugada Minuto 4 Vale, no pasa nada Quería probar Quería probar Quería probar Una intervención En FUT Champions no aparece Está jodido en FUT Champions Por ejemplo, el escudo Álvaro, tío Sí, tío En Twitter hoy se calentó la peña mucho Sí, sí Cuidado, eh Que está atacando Almería Cuidado, que van con Gutiérrez Ahí muy on fire, eh Buen balón, tú Llevamos una intervención, eh Nos quedan 4 Cuidado, por favor Bien, bien Tío, tenía ese Hitor, tío Buena, Kumich Intervenimos Vaya que si intervenimos, amigo Conexión Serbia ¿Y qué pasa? Que el gavioto te manda a mamar Vamos Servianized, bro Kumshot Kumshot Bum Bum, 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 bum Están bug las camisetas Están mal Están mal hechas las camisetas Bueno, pues Segunda intervención Nos quedan 3 Y volvemos a perder Serbia impone Vamos, Kum Cuidado Uf, casi intervengo, eh Casi intervengo, eh Te digo que estuve a puntito, eh Cuidado Juan Villar Tenía que haber intervenido Tenía que haber intervenido Tal cual Corzo, tío Tenía que haber intervenido, joder Se fue solo Juan Villar, eh Tú, tú Va a ir a presionar el Almería, ¿no? Escucha, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, va bien? Vale Perfecto Para tirar el balón fuera Cuidado, cuidado, por favor Cuidadín Cuidadín, por favor Mi madre Cuidado Buena Intervenimos Yuki contra Maras, tío No la pasó, tío Le di el pas y no la pasó, tío Mantenemos la intervención Hasta el descanso, va No nos da tiempo a hacer nada Puta madre No pasa nada No pasa nada Vamos a hacer un pequeño retoque Que creo que estoy viendo bastante necesario Va a ser este Creo que este va a ser el momento de inflexión Este retoque Llevamos tres intervenciones Nos quedan dos Hoy le diste al aire, puto Juan Villar de los cojones Como ganes a la Almería Volver a dar Twitter No, no, no Paso, paso No hago capturas ni naques Enfada ahí toda la peña, tío Empiezo a chiflar todos, tío A tocarme los cojones Abre ese balón Va bien Venga, hombre Nos quedan dos intervenciones, eh, chicos No llega Aitor No llega Aitor No llega Aitor En breve es quitaremos a Saúl, eh Seguro Está cansado No No Gol de Almería Gol de Almería 4-1-2-1-2 Kumich arriba Saúl por Pablín Y para adelante Intervenimos 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 hasta el final ya Putos dragback, tío De mierda Presión Bascular hacia el balón Este tío es que la puta máquina juega, eh Fuera juego No, chaval Vamos Vamos con un shot No Salva, tío De caño, tío Puedes hacer el cambio ahora, macho Ofensiva Vaya pase de mis cojones Ultra ofensiva Creo que dije ultra ofensiva Creo, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? La zurda De yuca Se mamó Contra la Almería Se mamó La zurda de yuca, tío Dale, Alonso Que descanses, loco Hostia, sí Son las 12 y cuarto, eh Yo también voy a pirarme, loco Tres derrotas, sí Sí Sí, sí, sí Alán de Juan ¿Eh? No sé qué coño puso Squirtle Gamena, eh Seguimos con la misma confianza Hay que ser optimistas Joder, espero que sí, Juan, tío Yo quiero que meta a tope Justo dentro y pierdes dos partidos Madre mía Ya sea quien tengo que banear Es porque no he conseguido empatar las segunditas Porque No tenemos excusa No tenemos excusa Ellos pamparon con la vida real Sí, sí Eso es verdad Eh, prefiero centrarme en lo que podemos mejorar Nosotros ¿Vale? Gracias, de verdad Ah, tío Cómo nos chingaron, tío Cummich marcan la victoria de la Almería Ya, ya, pero Es que dos goles, tío Segundos El Mallorca está tirando, eh El Mallorca Se nos escapa Amigos Mira Pues precisamente El próximo será contra el Mallorca Espero que no Me voy a poner de muy mala hostia Puff, mañana este chat Escucha, Juan Mañana este chat Va a ser fuego, eh Este chat Y el de YouTube Van a ser fuego Ya te digo Así que Vale, pues Vamos a la rueda de prensa Y lo dejamos para el modo carrera ¿Mañana tenemos modo carrera? No lo sé No lo sé Porque por la tarde Haré un poco de ultimate Jugaré con Mario Que quiere jugar el partido Que canjeó de puntos O sea que No sé si haremos ultimate Ganaremos Sobre el papel de Mallorca Y el Sporting Está a un nivel similar No hay que subestimar al Mallorca Va a ser la hostia mañana Va a ser la de su puta madre Vale Y con esto Y un bizcocho Mallorca 38 Sporting 34 No, perdón Español 34 Sporting 33 Si no el lunes Seguimos, ¿no? Sí, sí Si no el lunes Seguimos Sí, sí Va a haber hostias Seguro Bolaño y Yuka Se van a dar a hostias Seguro No sé en qué canal es No sé si es en directo O no, tío La verdad O sea, no sé si en gol O no Espero que Bolaño Me está en propia Amigos Muchísimas gracias Por estar en este directo Espero que estéis disfrutando El modo manager Yo creo que sí Estamos pasándonoslo muy bien Estamos haciendo buena temporada Y los que lo veis en YouTube Pues ya sabéis Apoyadlo Y pasaros por Twitch Que en directo mola más Joder Mañana es el día de Hoy descansad Comed poco Que mañana Se cena Rabo Servio Vamos a hacer una raid ¿Está Rodri por ahí, por ejemplo? O O alguien así O él Alguien con poca gente ¿Quién está por ahí? Espera, voy a mirar Voy a mirar yo Quién está por ahí Y hago una raid Por ahí A alguien que vea Que no tenga mucha gente Para que vayáis a apoyarle A ver Quién está por ahí Vale, os voy a dejar Con Os voy a dejar con Teyo Está jugando la nueva temporada De Fall Guys ¿Vale? Así que Por si queréis verla ¿De acuerdo? Tiene poca gente Id ahí a dejarle un follow O ahí Un Un comentario Ahí tal Y Es buen pavo Es buen pavo No sé si lo conocéis Pero es buen pavo Así que Id a ponerle Algo bonito ¿Vale? Vamos a iniciar la raid A Teyo A ver un poco de Fall Guys ¿Vale? Mañana nos vemos chicos A tope Id a darle cariño Un follow Ponedle Teyo Esperamos que mañana vayas Con el Sporting O algo así ¿Vale? Venga Gallos Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias. 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 Gracias.